Bueno, buenos días, Miguel. Yo lo primero que quiero es darte las gracias por este tiempo que nos vas a ceder para nuestro medio y en esta entrevista. Muchas gracias. Un placer estar aquí con todos vosotros, Óscar, y nada, agradecido doblemente. Igualmente, Miguel. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación tuya, ¿no? Para que la audiencia nuestra, que seguro, segurísimo te conoce, ¿no? Porque eres una persona muy conocida en el ecosistema cripto, en el ecosistema blockchain, pero yo no obstante voy a hacer esa pequeña introducción tuya. Bueno, pues hoy, en la entrevista de la semana, tenemos a Miguel Caballero. Miguel es uno de los emprendedores en España con más experiencia práctica en EdTech. Para las personas que no conozcan qué es EdTech, es la tecnología de servicio de la educación. También es experto con mucha práctica en blockchain y tokenización de activos. Eres CEO y cofundador de Tutelus. Tutelus es la principal comunidad cripto para aprender, ¿no? Yo realmente os conozco desde hace mucho tiempo y puedo asegurar realmente eso. También te dedicas a construir e invertir en proyectos tokenizados. Eres cofundador en otras empresas como Rental, que es muy conocida de nuestra audiencia, o NAS21, ¿no? Que hace poco habéis creado. Eres también productor de cine, que esto me sorprende y no lo conocía, ¿no? Y gestionas un fondo de inversión en criptoactivos. Autor de los libros Bitcoin, Blockchain y la tokenización para inquietos, perdón, y finanzas descentralizadas para inquietos. Bueno, Miguel, voy a lanzarte la primera pregunta, ¿no? En la presentación hemos hablado un poquito por encima de tu experiencia en EdTech, pero quiero que nos cuentes un poco, por favor, qué es Tutelus y qué servicios ofrecéis desde Tutelus. Muy bien. Pues mira, lo has empezado a definir súper bien, Oscar, porque además así es como nacimos. Nacimos como una comunidad para aprender a través de videoformación. Si a eso le ponemos el apelativo cripto, pues una comunidad cripto para aprender en diferentes formatos, videocursos, bootcamps, etcétera. Y los últimos años hemos evolucionado mucho con dos adjetivos adicionales que creo que nos están dando mucho valor, ¿no? Que somos, y los añado la frase, somos una comunidad cripto para aprender, construir e invertir en proyectos tokenizados. Entonces, nos basamos en tres pilares. La formación, primer pilar, puerta de entrada a Tutelus. Quiero aprender a tokenizar, quiero aprender sobre DeFi, quiero aprender sobre Web3, sobre NFT, sobre Metaversos. Bueno, en definitiva, cualquier componente vertical que tiene la industria cripto. Si tengo un proyecto en mi cabeza, Tutelus y el ecosistema tuteliano me puede ayudar a desarrollarlo. Por lo tanto, le metemos esa parte de construcción, de desarrollo tecnológico de proyectos tokenizados. Y luego, la más importante, una vez que tenemos el proyecto y que tenemos un MVP o tenemos ya unos contratos, unos smart contracts funcionando, pues hay que levantar la pasta. También nos mojamos y también invertimos en los proyectos que acompañamos. Por lo tanto, cubrimos, digamos que todo el ciclo de vida hasta pasar de una idea primitiva a una idea con conocimiento tras la formación, a una idea tangibilizada y real tras la construcción tecnológica del proyecto y a una startup financiada con un capital para el lanzamiento. Invertimos promedio 300, 500 mil euros por proyecto. Hemos invertido en diferentes fases ya unos 8 millones. Y nada, y con esta ilusión nos levantamos desde hace 10 años. Los últimos 6 años ya, desde el 16, finales del 16, 17, ya supermetidos en la industria cripto. Y con esta misma emoción y con estas ganas, espero seguir levantándome en los próximos años. Seguro que sí, ¿no, Miguel? La verdad es que yo conocía mucho de vuestro proyecto de Tutelus, ¿no? Pero, bueno, no conocía esta magnitud, ¿no? Porque has hablado de unas cantidades y unas cifras muy grandes que yo personalmente desconocía. Y estoy convencido que mucha de nuestra audiencia también desconocen. Es genial que hayas podido dar estos datos, ¿no? Bueno, como hemos comentado, Tutelus nace como plataforma educativa. Y has comentado, ¿no?, que se convierte en una comunidad que opera la criptoconomía. Pero, ¿cómo se produjo esa evolución, Miguel? ¿Qué fue lo que encendió la chispa para que produjeras esta evolución en Tutelus? Mira, lo bonito de lo que nos ha pasado es que ha sido todo supernatural, ¿no? Es como cuando yo soy hombre heterosexual, conozco a la mujer de mi vida y lo notas, ¿no? Y sabes que va a ser la persona que te va a acompañar el resto de tu vida. Pues aquí es algo parecido. Ha sido todo muy natural. Los propios alumnos que empezaron, bueno, mejor dicho, me voy al inicio. Lanzamos nuestro propio token, el Tut, que como bien sabes, Oscar, en el 17. Vivimos la época complicadísima del 18, ¿verdad? 19, el Crypto Winter. Pero ahí seguíamos a pie de cañón. Nosotros no renunciamos. La mayoría de los proyectos se vinieron abajo. Pero teníamos mucha convicción y confianza en la industria, en lo que representa la tokenización de nosotros mismos y ahí seguimos, ¿no? En esa época ya se acercó gente a nosotros diciéndonos, oye, me gustaría aprender cómo habéis hecho esto de lanzar un token, crear comunidad alrededor del mundo, ¿cómo se hace esto? Y no me mandéis a un curso de Tutelus de 10 euros, de 20 euros o gratuito, porque yo no voy a aprender a crear un token en un curso de 20 euros. Pero gratuito algo mucho más potente. Entonces, ahí es cuando nació la línea de negocio de los bootcamps, ¿vale? Que llevamos ya 25 ediciones, nada más y nada menos. Han pasado ya cerca de mil personas por este tipo de formaciones. Son productos intensivos de varios meses, donde entras sin tener prácticamente ni idea y sales, digamos, con la cabeza muy bien amueblada, ¿vale? A partir de ahí, había algunos alumnos, como Eric de Rintal, que tenían la idea de lanzar, pues, un token, una empresa, que tokenizar hay muebles, no sé qué. Entonces, empezamos con Eric, empezamos con, bueno, pues, con varias personas, con Jorge Dotto a través de un NFT de un libro de pesía, con Néstor Kramer, otro tuteliano para tokenizar STOs, y la propia evolución natural nos llevó a crear una línea de desarrollo tecnológico de proyectos, donde no solo nosotros aportábamos la parte formativa, sino la parte de picar el código, ¿no? Y de darle forma, pues, a la modelización tokenómica y todo esto. Y a continuación, empezamos a financiar esos propios proyectos por la comunidad. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos una capacidad muy importante de atraer no solo talento, sino ideas potentes y dinero. Y así es como empezó a funcionar el tercer módulo, ¿no? La parte de inversión. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho este año? Pues, aprovechando que después del periplo del TUT, el año pasado, en octubre, lanzamos ya final y formalmente el TUT en la red de Polygon, pues, lo que hicimos es permitir que el TUT capturase valor de todas estas emisiones de tokens a través del Launchpad. Entonces, tenemos ahora mismo, como te decía, las tres líneas formativas. Tenemos un token, que es el TUT, que es el que le da valor a todo el ecosistema y el activo que la gente puede ganar participando en la comunidad, generando contenido, en definitiva, aportando valor. Y luego tenemos el TUT, pues, que se utiliza tanto en la parte de desarrollo como en la parte de financiación para poder utilizar estos proyectos, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, la evolución yo creo que es clara. Nacemos como plataforma. Una plataforma está muy bien porque, bueno, pues, tiene una serie de atributos, de características, pero bajo mi punto de vista, pues, una comunidad es algo mucho más poderoso, ¿no? La comunidad no se forja en características técnicas, sino que se forja en valores. Y lo más importante, que te pueden copiar quizás una plataforma, el contenido, pues, bueno, te pueden copiar diferentes cosas, ¿no? Con toda la legitimidad del mundo, ¿eh? No digo que esté mal esto. Pero las comunidades son incopiables. Entonces, si el valor que estamos generando es a través de la comunidad, pues, yo creo que estamos construyendo un bicho muy interesante. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque como tú dices hoy en día, ¿no? Además, en Internet, cualquier cosa que, si no quieres que te la copien, no la publiques, ¿no? Porque es así de sencillo, ¿no? Porque una vez que tú publicas algo en Internet, lamentablemente sale al mercado y cualquiera te la puede copiar, ¿no? Ya te has comentado algunos detalles muy interesantes, ¿no? Yo me he quedado con uno que es el que me parece más interesante, al menos para mí, ¿no? Que estar en 2017 con el tema ICOs, ¿no? Sabemos que ha habido muchos problemas, ha habido muchísimas ICOs, muchísimos proyectos que lamentablemente a día de hoy no existen, ¿no? Pero vosotros estáis aquí, ¿no? Y eso para mí es un gran mérito. Y es creo que algo que es muy aplausible, muy plausible porque, vamos, no lo han conseguido muchas empresas. Miguel, yo sé que tenéis muchísimos casos de éxito desarrollados dentro de Tutelus. ¿Nos puedes compartir alguno de ellos que, por curiosidad o por algo, quieras hacerlo en esta entrevista? Claro que sí. Bueno, tenemos, como te digo, muchas empresas desarrolladas alrededor de la comunidad. Y te puedo decir casos que, como bien decías, Óscar, seguro que muy conocidos por el ecosistema de territorio Bitcoin. Tenemos Rintal, tenemos Nash21, tenemos Fit Token, un token que hay cada vez que está utilizando en más centros deportivos de la industria del fitness. Un token que lanzamos ya el año pasado que va muy bien. Tenemos Touring Labs, es otra de las grandes perlas que va a hacer mucho ruido este año, donde estamos haciendo productos financieros sobre Bitcoin, utilizando sobre todo el Lightning Network. y donde vamos a presentar ya los primeros productos en cuestión de semanas. Tenemos Bull Run, que fue la primera película tokenizada de la historia. De ahí mi gorra de productor de cine. Tenemos Poem, que fue el primer NFT creado en el mundo hace ya más de un año y medio alrededor de libros de poesía en la BSC. Y bueno, y aparte de esos, por supuesto tenemos por encima de todos, con cariño lo digo al resto, tenemos el TUT, que como bien decías, pues bueno, vivimos una época difícil, que fue la del déficit de 18, donde todo se vino abajo. Nosotros además apostamos por una blockchain que fue la de NEM, que también se vino abajo. Y bueno, supimos recular, adaptarnos ahí, pues bueno, a los cambios de viento, ¿verdad? Y lo importante es que aquí estamos, con resiliencia, con mucha ilusión y con, obviamente, pues con los fondos suficientes para aguantar durante esta travesía. Pero aquí estamos, en un momento muy bonito, donde estamos construyendo muchas cosas, donde estamos creciendo en equipo en todos los sentidos. Y donde, bueno, pues estamos, como decías al principio, empezando a sacar a la luz, ¿vale? Al ecosistema cripto, todo lo que estamos haciendo. Para que ubiquen a TUTELUS donde debe estar. Me refiero, no solo como plataforma educativa, sino como gran ecosistema cripto, donde la gente se pueda acercar a desarrollarse profesional y personalmente. Es genial, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Realmente lo que se conoce de TUTELUS es la parte formativa, ¿no? Pero todas esas capas, ¿no? Que tú has comentado. Es decir, una persona llega, no conozco nada, primero me formo, y después, de cierta manera, comento que tengo un proyecto, recibo esa ayuda, lo lanzo. O sea, que es que es genial. Bueno, es que estamos, además, Óscar, y discúlpame que te interrumpa, pero es que cada día tenemos más proyectos que, como ejemplo, el último que está haciendo mucho ruido, por ejemplo, es Simcoin, una plataforma de movilidad eléctrica tokenizada. Pues otro ejemplo buenísimo de Borja, un tuteliano a muerte, que se aproximó para aprender de cripto, que con todo el cariño del mundo, pero que tenía los justos conocimientos, ¿no? Pues el tío se formó en DeFi, luego en tokenización, nos vino con la idea de lanzar el token, desarrollar la plataforma, y bueno, y ya está posicionado Simcoin dentro de la industria de la movilidad eléctrica como, bueno, pues como uno de los proyectos más relevantes de Europa, ¿no? Entonces yo creo que son ejemplos muy buenos, el de Borja, el de Eric, el de Mico, de gente con buenas ideas y que son capaces de transformarlas, no solo ya a startups, sino a empresas financiadas, lo suficiente como para estar ya dando guerra uno o dos años, ¿vale? Que cualquiera de estas, que estamos hablando, que han levantado ya más de medio millón, un millón de dólares, lo cual ya empieza a ser poca broma. En el mundo internetero, que tú lo sabes, muchas veces las primeras rondas se hacen por 100.000, 150.000 euros, 200.000 o menos, y bueno, que unas primeras rondas en tokens las podamos hacer por estas magnitudes, pues yo creo que dice mucho del ecosistema tuteliano y de lo que estamos construyendo. Desde luego que sí, Miguel, es un verdadero éxito, ¿no? A lo que es todo esto que estáis construyendo y todo esto que estáis haciendo en estos años. La verdad que es una auténtica maravilla, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco del token tut, ¿no? Que tú ya has comentado algunos detalles, pero yo me quiero centrar un poco en la última nota de prensa publicada en nuestro medio, que habláis del lanzamiento del tut, o white label, o marca blanca, y me gustaría que nos contaras, ¿no? Cómo funciona y sobre todo qué ventajas ofrece para cualquier empresa, ¿no? Que nos pueda estar escuchando ahora mismo, que pueda ver esta entrevista, y para las universidades, ¿no? Porque me parece algo súper interesante esta mezcla, ¿no? Fenomenal. Mira, de nuevo es un producto lanzado y, mejor dicho, diseñado, creado y lanzado para solucionar un problema real que nos enfrentamos todos aquellos que lanzamos tokens, ¿no? Que yo creo que hay tres problemas enormes alrededor de la tokenización y que la gente que se acerca de nuevas, pues no los tiene muy claros, ¿no? El primero es que tokenizar, lógicamente, es caro. Es algo que sabemos hacer pocos, por lo tanto, pues, oye, los servicios de todas estas cosas son caros y tokenizar, pues, pues, no basta. No solo es programar un contrato o un token, sino es unificar el código de muchos contratos, lanzar muchos smart contracts a la red, temas de mantenimiento de los contratos, actualizaciones, la propia DAP, que es la interfaz web que controla la interacción web3 con los contratos. O sea, son proyectos muy caros y muchas empresas, da igual si son del sector de educación o una empresa privada, pues, muchas veces no tienen dinero para pagarla. Luego, el otro gran problema es que, incluso si tienes dinero para pagar una tokenización, luego tienes que enfrentarte al gran dilema de cómo vas a hacer líquido tu token. Porque un token que no es líquido, pues, es, perdón, como una cerveza sin alcohol. Que, bueno, es una cerveza, sí, pero, pues, no sé, sabe un poco raro, ¿no? Un token que no es líquido no deja de ser un corticol, los corticoles del corte inglés. Y darle liquidez a un token, de nuevo, implica tener mucho dinero, pero mucho dinero, ¿no? Tanto si lo haces de manera descentralizada, porque al final tienes que conformar pools de liquidez con cientos de miles de dólares o millones de dólares, como si lo haces de forma centralizada, porque al final, aunque un exchange no te cobre el listing fees, pues, tienes que meterle un market making, que es una pasta cada mes. Por lo tanto, darle liquidez a un token es muy caro. Y, en tercer lugar, a muchas empresas, universidades o, me debo el tipo de entidades que sean, les gustaría tener exposición a Bitcoin, pero, de alguna manera, como que no procede, ¿no? Que una universidad invierta parte de su tesorería en Bitcoin. Es un poco raro, ¿no? No está en sus estatutos, ¿no? No se dedica a eso. Entonces, lo que hacemos es meter esos tres problemas en una coctelera y solucionarlos con el Tutankway Label, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un token que yo puedo crear a partir de ti. Es decir, territorio... Te cojo como ejemplo, Oscar. Territorio Bitcoin, ¿vale? Vamos a crear el TB token con todas las características que quieras, el ticker, la URL, el supply, lo que quieras, ¿vale? Y, para empezar, para crear tu token, yo no te voy a cobrar nada. Te voy a dar toda mi infraestructura tecnológica gratis, ¿vale? Lo único que vas a tener que hacer tú es comprar el número de TUTs que quieras para crear tu masa monetaria, porque tu token va a ir pegado al TUT. Igual que las Stevolecoins van pegadas al dólar, tu token va a ir pegado al TUT. Y, por lo tanto, solucionamos también, de esta manera, el problema de la liquidez. Tu token, en cuanto se crea, es líquido, porque aprovecha toda la liquidez del TUT. Entonces, ahora mismo, a pesar de cómo están los mercados, que a fecha de grabar la entrevista, ¿verdad, Oscar? Es tan fatal, pues a pesar de lo fatal que está todo, el TUT tiene una liquidez de 5 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, pues ya te olvidas del problema de darle liquidez a tu token, ya se la doy yo, ¿vale? Y luego, lo más importante, además de tener exposición a Bitcoin, porque la liquidez del TUT se la da Bitcoin y tu token está pegado al TUT, por lo tanto, tu token está expuesto a Bitcoin, esto significa que si tú crees que Bitcoin va a subir, cuando crees el TB token y Bitcoin suba, tu token va a subir de precio, ¿vale? Pero quizás, y esto es consecuencia ya de haber tenido entrevistas y reuniones comerciales con gente interesada, es que lo más importante, Oscar, es que tú no te tienes que preocupar de darle valor al token, porque ese es nuestro negocio. Como lo que está por detrás es el TUT, ya nos encargaremos nosotros de generar mecanismos de captura de valor en tu token, en el TUT y en todos los que generemos, para que, obviamente, el token cada vez capture más valor y el precio vaya hacia arriba. Cuando estas decisiones caen en manos de empresas cuyo core no es la tokenización, es tremendamente complicado, ¿no? Y el resultado, a los hechos me remito, ahí ya está. Es decir, la mayoría de los tokens que lanzan empresas que no se dedican a la tokenización, la mayoría de los tokens van para abajo. Entonces, bueno, de esta manera tienes, digamos, la protección del TUT y de todo el ecosistema tuteliano, porque cuanto más tokens haya creados basados en la marca blanca, más fuerte es el efecto red, todos los tokens son intercambiables entre sí y el hecho de que suba uno ayuda a que suban al resto, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que es un modelo de negocio distinto que creo, sinceramente, y lo digo con toda la humildad, pero lo cortés no quita lo valiente, creo que somos el primer modelo de marca blanca real tokenizado o tokenizable del mundo, a través de otro token que ya es líquido, no conozco otro modelo igual, y bueno, y es un modelo abierto a cualquier empresa, sea del sector que sea, que quiera tokenizar su sistema de incentivos y que no quiera complicarse la vida con todas las dificultades que lleva lanzar y mantener tu propio token. Una propuesta súper interesante, Miguel. Yo creo que vais a tener muchísimo éxito, ¿no? El lanzamiento realmente de hace como 15 días, si me lo recuerdo, y convencido que ya tendréis éxito, que ya nos irás contando un poco cómo se va desarrollando todo esto, pero convencido que tiene que tener un éxito sí o sí, ¿no? Ahora a mí, Miguel, me gustaría hacerte una última pregunta y es la siguiente, ¿no? Que nos digas un poco, hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente, cuéntanos un poco el futuro, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de Tutelos? ¿Qué tenéis en planteamiento? Lo que nos puedas contar, evidentemente entiendo que no todo se puede contar, y lo que tengáis un poco al medio, corto o largo plazo hasta incluso, Miguel. Muy bien. Mira, este año le vamos a meter muchísimo cariño al Launchpad, ¿vale? La lanzadera de proyectos, no solo potenciando proyectos surgidos en la comunidad tuteliana, sino, bueno, pues aquellos proyectos o los mejores proyectos que nos lleguen, que busquen inversión y que nos convenzan los proyectos desde un punto de vista tokenómico y de negocio, pues los lanzaremos, ¿no? Por lo tanto, creo que el Launchpad, este año vamos a ver muchos más proyectos lanzados en el mercado a través del TUT y a través de Tutelos. Esa es una línea importante de hacia dónde vamos, hacia potenciar toda esta parte de inversión. Luego también vamos hacia un modelo cross-chain, diría yo, es decir, el TUT ahora mismo está en la red de Polygon, pero vamos a ir exportándolo a otras redes donde hay liquidez y, sobre todo, donde están nuestros usuarios. Entonces, pues nos iremos a Avalanche, nos iremos a BSC, nos iremos a las más importantes y luego, sobre todo, yo creo que vamos a seguir creciendo mucho porque el mercado nos lo está pidiendo en la parte de formación, tanto de verticales, de productos formativos, porque como te decía, tenemos ahora, tenemos tres bootcamps activos, Web3, tokenización y DeFi. Vamos a ampliar seguramente a alguno más corporativo, dirigido al entorno corporate, que nos lo está pidiendo el mercado, que vaya más allá del blockchain como tal, sino, bueno, pues un poco lo que has promulgado tú toda la vida, ¿no? La parte más cripto de blockchains públicas, ¿no? Toda esta parte que nos gusta más a los cripto-believers. Y luego iremos también a crear más productos en la propia plataforma, más sencillos, pues, bueno, pues para gente que no llegue a poder, bueno, pues a poder hacer un bootcamp, ¿no? Proyectos un poco más de, vamos a decir, de ticket medio y de valor, pues un poco por debajo de los bootcamps. Pero, en definitiva, Óscar, lo que vamos es aumentar la comunidad a que, en vez de, un poco, los números que tenemos son unas mil personas que han pasado ya por programas formativos de alto valor, de bootcamps. Tenemos unas 90.000 personas que han pasado por cursos de blockchain y cripto en tutelus.com y tenemos dos millones de personas que se han formado en tutelus, de lo que sea. Entonces, bueno, pues el objetivo es que nosotros sí que vemos que todo el mundo, en el futuro, quizás en 10 años, ¿vale? Pero que todo el mundo va a manejar las cripto, igual que todo el mundo maneja hoy internet. O sea, va a ser inevitable. Y queremos ser la puerta de entrada formativa, y mucho más, de todas esas personas, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a intentar convencer a esos dos millones de personas que se hagan cripto-believers, de esos 90.000 que tenemos ahora, pues subirá 300.000, y de esos 1.000 personas que han pasado en bootcamps, pues subirá 10.000, ¿no? Por lo tanto, pues como ves, nos queda muchísimo trabajo por hacer. Desde luego que sí, Miguel, ¿no? Y que no falte, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Que siempre nos quede trabajo por hacer, que eso siempre es bueno. Bueno, Miguel, yo realmente me pasaría toda la mañana hablando contigo, porque la verdad que es súper interesante. Hay cosas que desconocía y me han parecido geniales, ¿no? De tutelus y tuyos personalmente. Pero, bueno, hemos llegado al fin de la entrevista, seguro, segurísimo, que me ha dejado muchas cosas en el tintero, Miguel. No sé si quieres añadir cualquier detalle al final de la entrevista para que, bueno, la audiencia pueda conocerlo. Bueno, soy una persona súper abierta y activa en redes. Me tenéis en Twitter como mcaballero, pues en LinkedIn también estoy dando la brasa, miguelcaballero.eu para conseguir cualquiera de mis libros o contactar conmigo. Y luego en tutelus.com o tutelus.io, pues ahí tenéis todos nuestros servicios y encantados de acercaros al ecosistema tuteliano. Bueno, lo más interesante quizás, antes de terminar, desde ese punto de vista de los oyentes y lectores de Territorio Bitcoin, es que nuestra comunidad es abierta. Cualquiera puede formar parte de la comunidad tuteliana a través del Discord. Tenemos muchísimos grupos abiertos y, bueno, os invito a todos los que queráis profundizar a uniros al Discord, a participar y a uniros a nuestros cafés tutelianos, nuestros webinars. Generamos contenido todos los días en abierto. Así que, bueno, encantado de seguir sumando talento. Desde luego que sí, Miguel. Yo te sigo desde hace un montón de tiempo y animo también a la comunidad a que tanto sigan a Miguel como a tutelus. Luego, si me tienes que pasar en privado el enlace de Discord, ¿vale?, para que lo pongamos en los créditos de la entrevista en YouTube y que, bueno, pues que sea accesible para todas las personas. Bueno, Miguel, pues lo he dicho. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer, ¿no?, como de costumbre. Y seguro que nos vemos en algún evento pronto. Muchísimas gracias, Óscar. Un abrazo fuerte. Chao, cuídate un montón.